Señor Presidente de la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2011, Carlos G. Señor Alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial del Cusco, Señor Director Regional de Cultura del Cusco, Señores Alcaldes de las 12 provincias de los 108 distritos que conforman nuestra región, Señores Empresarios, Damas y Caballeros presentes, A nombre de la región del Cusco, quiero darles la más cordial bienvenida y expresarles mi agradecimiento por vuestra visita a esta tierra majestuosa. Esta edición CADE 2011 trae como tema la innovación, que de hecho rompe paradigmas. De inmediato recordamos a Michael Porter en la edición pasada, cuando también nos visitó al igual que muchos de ustedes al Valle Sagrado de los Incas, cuando señalaba que la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y para mejorar, y que las empresas y por supuesto las naciones consiguen ventajas competitivas si de verdad se consigue innovar. Conocemos todos que el ser humano, desde sus primeros pasos en la tierra, ha sido el artífice fundamental de todas las innovaciones y modificaciones que hoy percibimos en nuestro entorno, es decir, lo que la cultura humana ha asociado a progreso, desarrollo, bienestar y superación. Para ello ha utilizado tres nociones importantes, una la del cambio, otra la de la acción y una tercera de mejoramiento. Sorprendentemente, la mayoría de las personas somos muy renuentes al cambio, pues las situaciones nuevas, no conocidas o tal vez inciertas, producen con mucha frecuencia una sensación de incertidumbre, de riesgo y tal vez de temor que limita nuestro accionario. A ello en estos tiempos se ha agregado la desconfianza, una desconfianza que hace que los pueblos, desde lo más entrañable de sus raíces, piden ser escuchados e incluidos. La Cade de Ejecutivos 2011 tiene como referencia la frase «Aceleremos la transformación del Perú». Y yo les digo, con calma, que estamos apurados. Y les señalo esto porque podemos hablar hoy de miles de millones de inversiones en el Perú. Podemos hablar que vamos a ser uno de los pocos países, o tal vez el único, que ha de tener una tasa de crecimiento superior al 6%. Suena interesante. Pero definamos algunos puntos que es necesario consensuarlos hoy. ¿Cómo queremos hacer crecer el Perú? Con rencores, con indiferencias, con analfabetismo, con desnutrición, que en nuestro caso alcanza el 42%. Si ese es el objetivo y ese es el concepto, entonces hablemos de crecer aceleradamente. Pero ya no incluyamos la innovación. Porque la innovación es el elemento clave de la competitividad. Pero si los nuevos productos, procesos o servicios que se ofrezcan no son aceptados por el mercado, es decir, por la población, no estamos hablando y conceptuando bien la innovación. Ahora el Cusco tiene una nueva visión de desarrollo. Ir de la mano con el sector privado, en plena concertación con la población, involucrando sobre todo el territorio. Para eso están las autoridades. Para hacer viable, factible, esta posibilidad de unión. Es decir, con inclusión social y ambiental, teniendo al ser humano y su medio ambiente como eje fundamental de desarrollo y calidad de inversión sostenible. Asumimos el reto de la innovación, pero como un medio para llegar a un fin. Y ese fin es el desarrollo y el bienestar de nuestra gente con respeto a su territorio. Nuestro objetivo como gobierno regional es llegar a los lugares donde nunca tuvo presencia el Estado. Lograr que el poblador del último rincón de esta región pueda recibir atención preventiva en salud por medio de los hospitales itinerantes que venimos implementando. Construir hospitales como el Antonio Lorena en esta ciudad, o como en el lejano Brahe, en Quillabamba, en Chumbivilcas, en Espinar, en esta modalidad de obra por impuestos por una inversión superior a los 500 millones de nuevos soles. Solo el 3% de la red vial departamental del Cusco se encuentra asfaltada y el 83% aún afirmada. Nuestro compromiso es trabajar conjuntamente ustedes, seguro bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, los más de 1.500 kilómetros de longitud que van a permitir integrar a toda la región con una inversión de 500 millones de soles y por un lapso de 5 años. La fábrica de cemento o una fábrica de premezclado, con participación de capitales locales, nacionales e internacionales. Una producción estimada anual de 400 toneladas métricas al año y una inversión de 80 millones de dólares. Queremos diversificar también nuestros atractivos turísticos y culturales. Uno de ellos es el acceso a Choquequirao y venimos implementando el teleférico con una longitud de 2.200 metros y una inversión de 20 millones de dólares. El acceso a esta importante ciudad no puede estar exenta a las inversiones público-privadas. Por eso, venimos implementando la vía expresa y la vía de evitamiento a fin de conectar a la interoceánica que también nos traerá desarrollo por una inversión superior a los 100 millones de dólares. Un proyecto largamente añorado, el Aeropuerto Internacional de Chinchero, como un polo atractivo comercial de carga y pasajeros, con una inversión privada que hoy se encuentra en proinversión por 420 millones de dólares. La nueva autopista al Valle Sagrado de los Incas, cuyo recorrido involucra al nuevo Aeropuerto Internacional, junto a la construcción del túnel de por hoy, como un proyecto bimodal con ferrocarril y autopista y una inversión de 100 millones de dólares. El gas virtual que nos pertenece, el gas virtual que hoy nos es ajeno, también a través del proyecto COSCOGAS, que logrará el consumo de gas natural para nuestra región y además que generará la cultura de gas, y ello mientras llegue el gasoducto surandino por una inversión de 30 millones de soles. La Feria Internacional del Centro de Convenciones de Huancaro, para que el futuro CABE, Carlos Gérez, pueda también ser atendido, y ello por una inversión de 40 millones de soles. El terminal terrestre internacional del Cusco, con una inversión aproximada de 60 millones de soles, son algunos proyectos de envergadura que proponemos a cada uno de ustedes para que puedan venir a consensuar, concertar, intercambiar, asumir, incluir dentro de los proyectos de desarrollo de la región del Cusco. Terminar diciéndoles, la postulación de un intento implica cultura. Intentemos encontrarnos dentro de nuestra comunidad y su contexto, para que empresa y Estado regional lideremos el cambio de la innovación. Bienvenidos, que Dios los bendiga, y muchísimas gracias. Gracias.